Son las historias de lo que ellos han hecho por Colombia, los logros que el país alcanzó, los sacrificios que se hicieron, los grandes golpes que se le dieron a la criminalidad y que de una u otra manera han comprobado que es la mejor manera de llevar el país hacia adelante, de llevar al país por el rumbo correcto. Y tengo que decirlo, frente a los retos de hoy, en esta coyuntura compleja que sentimos, hay que acudir a lo que sabemos hacer bien, a lo que le ha ayudado a Colombia a moverse hacia adelante. ¿Por qué hablar del tema del narcotráfico? Porque es la madre de todas las desgracias de este país. El narcotráfico gestiona corrupción, gestiona violencia, gestiona criminalidad, gestiona destrucción de familias, gestiona deterioro de la salud humana, gestiona deforestación, gestiona destrucción del medio ambiente y de nuestra riqueza ambiental, gestiona la destrucción del tejido social en Colombia. El narcotráfico no es un problema en paralelo, no es un asunto al que nos debamos referir como si fuera uno de los tantos problemas, perdónenme, es, si se quiere, la base de todas las desgracias. Aquellos que están muy preocupados hoy por la corrupción, y nosotros también lo estamos, hay que decirlo, que esa corrupción arranca con toda su violencia, si se quiere, y con todo su efecto, precisamente de esos recursos del narcotráfico que tratan de comprar funcionarios del Estado, que tratan de penetrar al establecimiento en general, que tratan de una u otra manera de llevar a la Nación a un punto de desgracia. Por eso me siento comprometido en seguir hablando de este tema, hoy más en las tareas que tuve como exministro de Defensa, ex viceministro de Defensa, ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, por lo tanto, son muchos años de conocer este tema a fondo. En esa línea, debo decir que a mí este tema me ha causado muchas satisfacciones, pero también problemas. Causó mi salida hace muchos años ya del Ministerio de Defensa, porque me opuse y tuve una posición contraria a la que se estimó en ese momento. Consideré, y lo dije públicamente, que el país se iba a inundar de coca, y que si el país se inundaba de coca, íbamos a perder parte de lo que llevábamos ganando con mucho esfuerzo durante 20 años. Por supuesto, eso implicó mi retiro. Y ahora que teníamos aquí a mi buen amigo, el embajador Bramfield, por supuesto que en Washington, siendo embajador, hablamos mucho. Y vinieron misiones específicas, incluyendo la del vicepresidente Joe Biden, y la del embajador Bramfield, a explicarle al gobierno que las decisiones que estaba tomando en ese momento, en el marco de un acuerdo, iban a generar un incremento desmedido del tema del narcotráfico en el país. Lo insistimos, lo recomendamos, lo sugerimos, y lo tramitamos con la responsabilidad de quienes tienen las funciones de la seguridad nacional, no a gritos, ni por los medios de comunicación, sino con un mensaje directo a las autoridades. Por eso, siento tanta tranquilidad y autoridad moral para decir, con algo de tristeza, que tuvimos razón, pero también con algo de convicción, de que no perdamos más tiempo en el pasado. Hay que actuar ya. Yo he venido hablando con el presidente Duque, y lo felicito por tener la voluntad política de enfrentar este flagelo, entendiendo las consecuencias que tiene para toda la nación. No subestimemos parte de las marchas. Yo soy el primero que he dicho, y lo dije hoy en una entrevista pública en el tiempo, hay que saber escuchar a los jóvenes, hay que entender las preocupaciones que tiene la gente, tenemos que conectarnos con las nuevas realidades mundiales, hasta ahí todo bien. Lo que no está bien es que sabemos que hay dirigentes políticos e intereses oscuros, que con recursos del narcotráfico, precisamente, quieren agitar la sociedad colombiana para obtener réditos y objetivos que serían desastrosos para la nación. Y creo que tenemos el deber de hablar de esto con esta claridad. Por eso es importante entrar a mirar las cifras y entrar a hablar objetivamente. No hablemos, desde un punto de vista ideológico, hablemos de los hechos. ¿Cuáles son los hechos? En Colombia, a partir del año 2013, desgraciadamente, empezaron a volver a subir los cultivos de coca y la producción potencial de cocaína. Hicimos un esfuerzo de varios años, fueron una década completa dedicados a reducir la producción de cocaína. Estas cifras que están aquí son las cifras en color azul, las de Naciones Unidas y, perdón, en color azul las de los Estados Unidos y, corrijo, en color azul las de Naciones Unidas, en naranja las de los Estados Unidos. Son cifras oficiales. Estas no son estimaciones, no es un análisis, es lo que pasó. Esto es importante notar. Ahora, hicimos un esfuerzo muy grande. Para el año 2013, las FARC en ese momento, muy preocupadas porque se les estaba secando su fuente de financiamiento dada la reducción de la producción de cocaína, empezaron a atacar las aeronaves con armas de fuego y, de hecho, lograron asesinar uno de los pilotos, lo cual implicó la suspensión del programa de aspersión por algo así como seis meses, mientras Brownfield y su equipo tomaban decisiones de cómo brindar estas aeronaves y hacerlo mejor. Luego lo explicó bien. Comenzaron unas protestas, en particular en el Catatumbo, y allá fueron varias personas. Nosotros nos opusimos a cualquier negociación, pero allá hicieron presencia. Al final, una comisión que tenía, recuerdo yo al ex-vicepresidente Garzón, el gobierno tenía a el doctor Samper y tenía también, entre otros, a Piedad Córdoba. Y el gobierno, en contra de nuestra oposición, termina dándoles a ellos la posibilidad de una negociación. Como dicen, allá negociaron las FARC con las FARC, si se quiere, o con pensamientos afines. Y, por supuesto, terminamos gestando una idea que luego se repetiría en el Putumayo y en el Guaviare, y que empezaría a gestar una verdadera dificultad de orden político. Con todo y eso, mantuvimos la línea, seguimos el esfuerzo, incluso logramos que la famosa franja que se había otorgado en el periodo de la Canciller Barco, durante el presidente Uribe, de 10 kilómetros, que se le entregaron a Ecuador, donde no volveríamos a asperjar, hicimos un acuerdo para ganarnos 5. Y ahí empezamos nuevamente nuestra campaña de contención. Para finales del año 2014, y nuevamente principios del año 2015, personas que estaban afines a las FARC, empezamos a descubrir comunicaciones entre ellos y los individuos que estaban en La Habana, donde plantearon, en su momento, de manera específica, que había que parar la lucha contra el narcotráfico y las personas. Esto, en mis funciones y atendiendo mis deberes de la Seguridad Nacional en el momento, lo explicamos. Pero, de todas maneras, llegó el mes de mayo y tomaron la decisión de parar la expresión. Por supuesto, eso implicaría tres cosas. La primera, ya había un modelo de incentivos a los campesinos, donde se les decía que si recibieron la plata, deberían dejar de cultivar. ¿Qué hicieron? Dejaran de cultivar en sus parcelas, recibieron la plata, pero se fueron a los parques naturales o a las selvas a deforestar y a hacer mucho más de esto. Y, por el otro lado, ante la incapacidad de tener las herramientas suficientes, pues, en cierto sentido, se fueron desmontando, a partir del 2015, en mi salida, muchas de esas capacidades. Esto es para los que hablan de la deforestación. Yo les quiero hoy leer un dato de manera específica. Mucha gente preocupaba con el gicosato, el medio ambiente. ¿Le parece bien? Si en este país no tuvieramos ese flagelo y esa desgracia del narcotráfico, posiblemente nunca hubiéramos tenido que utilizar ciertas herramientas. Pero esos mismos que están preocupados por el tema de la expresión, yo les quiero leer algún dato importante que traigo aquí. Producir una tonelada de pasta de base coca demanda la utilización y invertimiento de 1.96 toneladas de químicos sólidos y 19 litros de químicos líquidos. Es decir, esos químicos terminan en las tierras, terminan en vertimientos en los ríos de Colombia, en las zonas de protección ambiental. La refinación de esta cantidad de base de coca para convertirla en las 1.015 toneladas estimadas que se producen hoy de clorhidrato de cocaína demanda demanda el vertimiento de 2.000 toneladas más de químicos sólidos. Es decir, lo que equivale a 40 tractocamiones como si fuéramos y los echáramos en los ríos. Y 19 millones de litros de químicos líquidos. Es decir, otras 300 tractomulas. Ahí es donde uno dice por Dios está bien el argumento del medio ambiente. Yo hoy en día soy un gran defensor del tema del medio ambiente, un convencido del problema del cambio climático, pero también un convencido de que hay que tener un desarrollo en balance, pero sobre todo lo que no estoy aceptando hoy es que se digan mentiras, que haya gente que simplemente lanza una gran crítica frente al uso de la aspersión que por supuesto que tiene un efecto en áreas localizadas, pero que no es ni siquiera comparable con estas cifras que yo les estoy dando. Y yo os invito hoy a este auditorio de esta audiencia a que salgan a contar. Llegó el momento en que en Colombia vamos a tener que volver a debatir con argumentos. No tenemos que negarle a nadie el derecho a conversar, no tenemos que subestimar ningún punto de vista, pero digamos las cosas como son y la verdad como son. Un tema muy importante que ha venido pasando en el país y me alegro mucho ver aquí al almirante Pérez, un hombre que aprecio, que conocí en su tiempo desde capitán y que realmente participó en operaciones de intervención. A él no le contaron ni vino aquí a hacer una presentación académica como la mía. Ese señor y muchos de ellos han estado haciendo lo que hay que hacer por Colombia y se jugaron la vida y se le han enfrentado a bandidos del narcotráfico de toda Pelagos. Pues bien, una cosa que me preocupa hoy, nosotros logramos después de muchos años, en particular a partir del 2007, subir la interdicción en Colombia y logramos tener casi una tasa entre el 50 y el 60%. ¿Eso qué significa? Que si usted producía, por ejemplo, en el 2013, 300 toneladas de cocaína estimada, lograba incautar 180. ¿Eso qué significa? Que se explotaban 120 y era un gran problema, pero usted estaba conteniendo, digamos, parte incluso de las finanzas que tenía. Entonces, no solo iba detrás de la mata, del procesamiento, sino también de la plata y los recursos que venían. En los últimos años, si bien es cierto, hacemos una incautación más alta en número, es mucho menor en porcentaje. Dicho de otra manera, hoy estamos incautando el 40%. Entonces, si se producen mil toneladas métricas de cocaína, estamos incautando 400. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Pero nos hacen falta 600. Y eso está entrando al país y está financiando bandidos, criminales, corruptos y por el otro lado creando distorsión en materia macroeconómica. Estoy seguro que ahora el doctor Santiago Montenegro nos va a enseñar un poquito de eso, que eso crea un problema parecido que vivimos en los 80 y es una especie de economía artificial que también complica el diseño de la política económica en el país. Temas que me preocupan. Yo ya lo dije, yo sí creo, con mucha convicción, la gente sabe, yo no formo parte del gobierno nacional, pero también la gente sabe que yo tengo, primero, enorme respeto por la institucionalidad y segundo, que tenemos el deber de rodear y acompañar a un presidente de la república que tiene la obligación de enfrentar estos problemas. Es hoy el que los tiene que enfrentar, pero lo mínimo que tenemos que hacer es ayudarle mostrando a la población y a la sociedad estas cosas. ¿Qué me preocupa? Para el año 2015 llegamos al pico de pie de fuerza en Colombia, nosotros llegamos a tener, incluso en el mes de mayo, 466 mil hombres y mujeres uniformados y equipados en Colombia. Pues, a la fecha nosotros hoy tenemos cerca de 430 mil. Aquí faltan 36 mil hombres, entonces cuando yo veo por ejemplo cosas como las que vimos la semana pasada, el ESMAD pasando a fugias, pues es que si tuviéramos 2 mil o 3 mil hombres más ahí acompañándonos, podríamos saturar a muchos de estos vándalos. Cuando yo veo que hay áreas del país que no estamos controlando suficientemente, pues si uno le mete 10 mil, 15 mil hombres tenemos efecto. Cuando yo veo que el hurto en las ciudades es un poco de atraco que se da, si tuviéramos ese personal, pues estaría prestando más inalacia. Pues tenemos ese reto. Yo creo que una manera también de apoyar al gobierno en este sentido, de hacer notar es, tenemos un problema, pues hombre, ese problema afrontémoslo tomando decisiones que al final son decisiones de arte presupuestal. Miren lo que ha venido pasando con el presupuesto del gasto del sector defensa o la inversión, como decimos muchos en temas de seguridad en el país. Los narangas son dos impuestos al patrimonio, uno que estableció el presidente Uribe en el 2006, que me correspondió diseñar y gestionar de manera efectiva, y el otro que se llevó en el 2010 y que en efecto logramos también que tuviera muchos recursos entre el año 2011 y 2015. En adelante el impuesto al patrimonio terminó en otras cosas, esa plata se dejó gastar aquí y por supuesto lo que más me preocupa, cuando yo ya veo esto como porcentaje del presupuesto nacional, lo único que ha venido pasando es que viene cayendo año tras año tras año tras año. Entonces, ojo, lo que aquí nos cambió el escenario fue precisamente haberle apostado a esa inversión en seguridad porque bien hablábamos en su momento del círculo virtuoso de la seguridad. La seguridad produce al final inversión, esa inversión genera empleos, esos empleos generan tributación, esa tributación genera inversión social y vuelve y se repite el ciclo y así se progresa. Vayan y vean en Asia hoy por qué todas estas economías de una u otra manera están disparadas. Pues están disparadas porque hay un principio donde la seguridad y la estabilidad es crítica para que precisamente el ambiente de inversión y de generación de riqueza y solución social se dé de manera efectiva. Este es el tema de la cooperación de los Estados Unidos hay que decir me alegro mucho que aquí estén mis dos amigos Bill Bramford y Roger Moriega para decirles bajamos mucho luego en el tiempo en que estuvimos allá en Washington y Roger también siempre ayudando desde su esquina logramos otra vez recuperar allá en el Congreso unos recursos y ahí estamos hoy la verdad y esto se lo he manifestado yo varias veces a mis amigos del Comando Sur a mis amigos en el Congreso Estados Unidos no puedo olvidar que conviene mucho volver a colocar equipos navales en el área del Caribe y en el área del Pacífico si nosotros queremos incautar más droga esas 600 que no estamos incautando Colombia tiene que hacer su parte y ya lo he dicho pero Estados Unidos también tiene que sentarse a volver a colocar capacidades que por ejemplo recuerdo yo por ahí en el año 2007 Senador Gaviria teníamos un acuerdo donde unidades navales de la OTAN llámese británicas francesas holandesas o americanas hacían presencia en la zona del Caribe siempre una unidad principal entonces nosotros digamos podíamos con nuestras capacidades más limitadas hacer una excelente coordinación eso es porque no es tan bueno aquí los únicos que corretean esos bandidos esencialmente son la Armada Colombiana unos que otros colaboradores en Centroamérica y los guardacostas americanos pero no una capacidad naval efectiva el tema del homicidio es importante notarlo porque el homicidio vino bajando muy fuerte en los últimos años esa es una gran noticia de la seguridad en Colombia el respeto a la vida y la protección de los derechos humanos que se ha logrado con ese esfuerzo pero lamentablemente en el 18 subió el homicidio y el 19 empiezo yo a sentir una cosa que no me gusta y es que nuestras instituciones de gobierno dicen cosas distintas digamos que la policía y la fiscalía están dando un dato pero Medicina Legal está empezando a dar otro y pareciera que el 19 no nos va a quedar tan bien como deberíamos estar claro miren lo interesante de estas gráficas lo primero que van a ver es la relación entre básicamente hectáreas de coca está en el color color naranja y homicidios en total en el país entonces fíjense crecieron las hectáreas de coca pero la tendencia al homicidio total nacional bajó la segunda gráfica las 50 ciudades más pobladas es decir donde más gente hay y donde realmente está el homicidio entonces subieron las hectáreas de coca pero igual ha bajado un poco el homicidio ¿por qué? porque ahí el estado ha hecho esfuerzos a propósito del proceso de paz mucha gente usó como argumento que la paz trajo una reducción en homicidios yo les quiero mostrar el gráfico de allá el gráfico de allá que tienen los municipios con cultivos de coca que son los mismos donde hacía presencia el grupo terrorista FARC ELN y otras organizaciones de orden criminal en Colombia pues resulta que allá subieron los cultivos de coca y miren lo que pasó con el homicidio hoy la mayor proporción de homicidios adicionales que se genera en el país se genera exactamente en esas zonas perdónenme yo en esto no quiero hablar ni de ideología ni de política quiero hablar de cifras esta es la invitación que yo le voy a Colombia tenemos que hablar de las cifras como son esto es lo que está pasando la extorsión mucha más denuncia hoy pero la extorsión está disparada y eso sí que está asociado al tema de la coca ¿por qué? porque el microtráfico por ejemplo que traen nuevas banditas y bandolas ¿qué hacen esas banditas y bandolas? para poderse sostener y poder mantener su negocio de narcotráfico controlan territorios ¿cómo los controlan? precisamente pidiéndole plata al tendero al bucetero o a la comunidad digamos en la cual tienen su área de periferia entonces esto es un tema que no podemos subestimar termino con esto Colombia tiene hoy grandes retos en materia de seguridad nacional y yo quiero volver a subrayar doctor Gabriel como usted lo ha dicho que la madre de todos los problemas comienza por ser el narcotráfico y ese es un reto un segundo reto Bill Brownfield fue hoy más embajador que civil y fue muy prudente pero creo que no lo dijo hemos perdido credibilidad a nivel internacional en Estados Unidos y en Centroamérica Colombia ha alcanzado un liderazgo enorme en América Latina y casi que a nivel mundial éramos somos la autoridad en lucha contra el narcotráfico pero si no nos acompañan los resultados y no actuamos frente a estos retos pues vamos a seguir deteriorando esa credibilidad otro reto de seguridad nacional el ELN y la retaguardia de las FARC hay gente que me dice ¿por qué no habla de disidencias? no, también hay disidencias y bandas criminales pero las FARC dejaron una retaguardia esto yo lo he dicho muchas veces dejaron una retaguardia en Venezuela y dejaron una retaguardia en las estructuras del bloque oriental y eso lo sabíamos y hay gente que les ha querido lavar un poco la cara yo digo la paz es magnífica avancemos en ese frente con los que quieran avanzar pero no nos digamos mentiras hay que decir las cosas como son por supuesto el régimen de Maduro es un reto de seguridad nacional en Colombia hoy no quiero elaborar sobre eso yo creo que un día debemos hacer un foro específicamente sobre lo que ese reto significa para el futuro de nuestra nación el microtráfico suena como un tema aislado pero es un tema que está enloqueciendo a las ciudades de Colombia la seguridad en las calles hay un hurto que tiene al ciudadano miedoso miren las encuestas que han salido de todas las encuestas cuando preguntan cuál es el primer problema en las ciudades colombianas en todas sin excepción sales este tema de seguridad y por supuesto que todo está conectado con lo demás este documento lo escribí ya hace unos tres meses y decía reto de seguridad nacional la infiltración de la protesta social alguien tiene duda ahora sobre eso es evidente y obviamente ese va a ser el mecanismo con el que nos van a actuar algunos se le llaman guerra híbrida guerra de cuarta generación simplemente no es otra cosa que usar la protesta legítima que nos da nuestra democracia que tenemos que valorar y querer que tenemos que cultivar el hecho del diálogo social permanente entre los ciudadanos pensando en el bien común pero al mismo tiempo no subestimar que hay células y estructuras organizadas que aprovechan esto para por supuesto buscar el caos y el deterioro de nuestra nación la protección del medio ambiente es un gran tema es curioso que los grandes ambientalistas del país en algunos segmentos muy apegados a ciertas posturas ideológicas hablan mucho del tema del medio ambiente y están en contra de la gran industria que a propósito podemos regular que a propósito podemos castigar que a propósito podemos reglar pero casi nadie habla de los vertimientos que genera el narcotráfico o de la destrucción de la cuenca de los ríos que está generando la minería criminal de modo consistente ahí es donde está la verdadera amenaza al futuro de nuestros hijos y de la riqueza del país como un todo termino recomendando algunas cosas de pronto el senador Gavirio puede llevarse esta hojita se la regalo porque creo que nos sirve a todos y usted de pronto puede tramitar algunas de estas ideas necesitamos más presupuesto en seguridad tenemos que volver a elevar el pie de fuerza de la policía por lo menos en 20 mil hombres y quizá en parte el de las fuerzas militares tenemos que colocar más recursos para tecnología de vigilancia e inteligencia tenemos que adquirir equipo estratégico no se nos olvide nosotros renovamos los aviones con una decisión que tomamos en el año 2007 la ejecutamos entre el año 2011 y 2015 más o menos pero la realidad es que siempre lo hicimos pensando en que para el año 2020 había que recuperar esa capacidad y tenemos que adquirir nuevos aviones somos un país grande somos el país más importante de esta esquina del mundo tenemos que actuar a la altura de nuestra realidad geopolítica y geostratégica tenemos que recuperar la capacidad de la inteligencia militar me duele mucho yo les cuento que yo ando por todas partes y como siempre lo dije las fuerzas armadas no son para mi un momento de la historia como funcionario son mi familia ahí nací ahí crecí y seguramente el día que entierren mis padres pues estaré con esa familia esa es la familia que me duele hoy me encuentro muchos de los mejores muchas de la gente que hizo los grandes golpes de Colombia mirando esto a distancia porque eso es grave porque esa capacidad no se recupera simplemente con dar una orden o con poner una plata haber conocido el terrorismo por dentro o haber conocido el narcotráfico por dentro toma años años de gente que se infiltró que se jugó la vida que creó redes que creó relaciones y hoy no está entonces es una pérdida de capacidad para el país por supuesto que yo creo en la necesidad de hacer ascensión quirúrgica lo hemos escrito en los reportes de la Atlantic Council ya dos que han salido y creo que hay un consenso sobre eso quizá tenemos que mejorar la forma como lo hacíamos mejorar los protocolos todo es sujeto a mejorar pero el país lo necesita si no esto no se va a reducir me dicen que la ministra ahora de buena fe dijo que ya que llegamos a un tope buena noticia es que necesitamos bajar esto aceleradamente y solo esa herramienta nos permite bajar eso aceleradamente por supuesto que hay que innovar y yo mismo me critico ahora critico a Juan Carlos Pintón el tipo que fue funcionario y hubo cosas que le quedaron pendientes hubo cosas que no lo trataban una que me quedó pendiente ¿cómo es posible que nunca hayamos invertido un gran fondo de biotecnología para crear soluciones biotecnológicas que afecten ese cultivo de modo que pudiéramos un día incluso olvidar las herramientas químicas pues no lo hemos hecho habiendo hoy universidades las mejores del mundo y no estamos haciendo eso de manera efectiva tenemos que volver a elevar la cooperación internacional hemos bajado la guardia ahí nosotros liderábamos a los centroamericanos con Bill Brownfield montamos un programa siendo el subsecretario que convirtió a Colombia en el segundo país después de Estados Unidos que más ayuda en seguridad daba en todo el mundo que más gente entrenaba pero eso lo hacíamos con una enorme credibilidad asociada a los resultados si uno deja de darlos pues no le creen creo en la urgente necesidad senador José Tulio de una reforma judicial con enfoque anti impunidad en todo tipo de crímenes yo creo que este punto une al país les voy a explicar por qué hay una gente que está furiosa por el tema de la corrupción estamos furiosos por el tema de la corrupción hay otra gente que estamos furiosos con el hecho de que se hubiera premiado el crimen de lesa humanidad porque una cosa es una negociación a la que nunca me opondré las vías formales legales los diálogos las soluciones sociales otra cosa es que hoy tenemos personas con los peores crímenes de lesa humanidad como senadores de la república y quizá el senador que más le ha aportado en los últimos años al país subyúdice quién explica eso a mis amigos americanos yo creo que les cuesta mucho entender eso porque ellos apoyan mucho la idea de que en Colombia hubiera paz pero esto no tiene explicación otro elemento importante el hurto en la calle díganme qué vándalo o bandido termina realmente asumiendo un costo vimos el caso de esa niña que ni me sé el nombre con un martillo destruyendo bienes públicos haciendo un espectáculo nacional y no pasa nada yo sí tengo hijos un hijo de 14 años tengo una niña de 22 años y de verdad que educar se nos está volviendo un reto porque necesitamos una sociedad de gente buena de gente que respete de gente que entienda que todo el mundo puede pensar lo que le venga y gana esa es la democracia puede opinar lo que quiera puede comportarse privado como le parezca pero bajo la base del respeto y bajo la claridad de que las reglas el que las cruza asume el costo y lo paga por supuesto el tema de nuevas cárceles el país dejó de hacer cárceles hace 10 años no volvimos a hacer cárceles y obviamente hay toda una saturación y eso ha desarrollado una nueva tesis judicial en Colombia y es que no podemos violar los derechos humanos a los delincuentes en hacinamiento resultado del ejercicio entonces hay que mandarlos para la calle porque que vayan que el delincuente sufra un hacinamiento perdonen esto es como el mundo al revés porque eso es lo que en un país como Colombia de tradición violenta termina estimulando a gente a que diga si el estado no me protege entonces yo me protejo no puede ser eso debería ser anacrónico y si en un país del mundo nunca más debería siquiera considerarse como opción es Colombia por la historia de 100 años de la teoría de la autodefensa pero si el examinamos y por último mi gran dolor siempre será el tema de la seguridad jurídica de las fuerzas armadas yo no puedo entender yo no puedo entender que hoy el general Arias Cabrales esté más de 10 años detenido yo no puedo entender que hoy el general Henry Torres esté capturado por una acusación que ni siquiera tiene sentencia donde no hay pruebas yo no puedo entender que que estas personas por actuar a nombre del Estado en defensa de la institucionalidad terminen asumiendo unos costos enormes la razón más allá de mi afecto personal que no lo niego y lo expreso abiertamente siento un deber para toda la vida de mis fuerzas armadas para toda la vida se los digo desde la óptica del Estado colombiano es la teoría perdónenme que suene un poco ridículo de Chapulín Colorado sino ¿quién podrá defendernos? si las fuerzas armadas hoy cada vez dudan más de actuar de manera efectiva contra quienes violentan nuestros derechos nuestra constitución y la ley y no sienten respuestas digamos la verdad muchos hemos hablado de esto hemos intentado yo llevé dos actos legislativos uno me lo tomó la Corte Constitucional el otro me lo aprobaron en sus grandes mayorías en el Congreso de la República todos los partidos pero resulta que nunca mis sucesores en el Ministerio de Defensa llevaron la ley estatutaria que implicaba que a las fuerzas armadas hay que siempre juzgarlas en el marco del derecho internacional humanitario pues no se hizo y sé que hay muy buena fe del gobierno actual de muchos miembros del Congreso pero la verdad no hemos actuado hoy sigue siendo un gran problema hacer uso de la fuerza hasta el punto que si uno tiene hoy un hijo en la fuerza armada hace más mucha gente les dicen mi hijo quieto ¿para qué va a ser usted el próximo héroe en la cárcel? suena duro ¿no? y uno no se imagina no se les olvide que hay seres humanos y que ese tipo de conversaciones si existen por eso es que el Estado colombiano no puede tener esos dilemas yo sé que me tomé todo el tiempo pero esto era un asunto me parecía importante plantear de manera franca transparente y siempre como creo yo que pasan estas cosas pensando en el bien común pensando en el bien de la nación porque Colombia tiene todo pero tiene todo tenemos todo para ser la estrella en el mundo de hoy salvo estos problemas que si no los afrontamos vamos a perdernos la oportunidad y ahí estamos entonces muchas gracias aplausos